Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta por Creos, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Si bien ya lo hice el martes, quiero expresar mis condolencias a la mujer de Julio César Trujillo, a sus familiares, particularmente a sus sobrinos, a quienes los conozco personalmente. El acuerdo político de una nueva mayoría en la Asamblea, por parte de Alianza País y Aliados, Creos, Bin y Badi, ha sido saludado con voz de apoyo por el grupo financiero J.P. Morgan, el más importante de Wall Street. Este saludo es de buen augurio para la estabilidad del gobierno, pero de pronóstico reservado para las aspiraciones presidenciales de Guillermo Lazo. ¿Por eso el PSC no forma parte del acuerdo? Yo creo que la señal ha sido muy buena. Está bajando el riesgo país. Se está viendo al Ecuador como un país más creíble después de este acuerdo ético que incorpora, que incluye 10 puntos programáticos que son claves para la economía del país y sobre todo, Alfredo, para la generación del empleo productivo. El primer punto de aquel acuerdo al cual estamos haciendo referencia es, sin duda alguna, reformar, pero con valentía y con seriedad, el Código del Trabajo, que data de 1938, Alfredo. Ya son 81 años y se han hecho tibias reformas y es hora, por ejemplo, de incorporar el trabajo por horas para que los jóvenes que se incorporan todos los años al mercado laboral vayan ganando algo de dinero con el trabajo por horas y sobre todo vayan ganando la experiencia que les va a ser requerida en los subsiguientes años. Hay que establecer claros parámetros para salvar al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es parte de este acuerdo por la gobernabilidad, por la ética y por la estabilidad política del país. Por tanto, creo que al final del día... Ahora, pero el acuerdo posterga el control político y privilegia una agenda de legislación donde sobresale una reforma laboral, otra sobre el manejo de la economía y la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Respecto a la reforma laboral, se anuncian acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para que el contrato de prueba dure tres años para nuevos emprendimientos. ¿No sería eso volver a la precarización laboral porque los nuevos emprendimientos liquidarían antes de los tres años para reiniciar con cambio de razón social? No es así. Hay que preocuparse, Alfredo, de aquellos que no tienen trabajo. Seis de cada diez ecuatorianos está desempleado, subempleado y vive en la informalidad. Seis de cada diez ecuatorianos no tiene un trabajo digno. Hay que preocuparse por ellos. Obviamente, respetando el derecho de los trabajadores, respetando a aquellos que ya tienen trabajo, que tienen la suerte de contar con un trabajo fijo. Pero preocupémonos de aquellos que no lo tienen. Pero concretamente, ¿qué se haría respecto a la posibilidad de que las empresas de estos nuevos emprendimientos se liquiden y reinicien recogiendo al mismo personal sin reconocerle los beneficios de la estabilidad? Se reconocen todos los derechos adquiridos, Alfredo. No hay tal precarización. Sería un grave error. Pero no se reconoce la estabilidad. O sea, el periodo de prueba de noventa días viene desde el derecho romano. Tiene dos mil años. Hasta se habla, por eso, de los cien días de los gobiernos. Y entonces, de repente, aumentarlo a tres años. Parece algo fuera de foco. No, señor. Primero hay que dar facilidades a los emprendedores para que contraten más gente. De eso se trata, primero. Segundo, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Alfredo, y no conozco a un solo empresario que haya despedido a un buen trabajador. La estabilidad, en términos prácticos, está relacionada con la forma de trabajar de aquel ciudadano que quiere conservar su trabajo haciendo bien su tarea. Por tanto, démosle facilidades al emprendedor para que contrate más gente. No hay tal precarización. No hay tal dificultad a los trabajadores. Todo lo contrario. Lo que queremos es que se estabilice el trabajo de los que sí tienen. Pero preocupémonos, ya es hora, de seis de cada diez ecuatorianos que no tienen trabajo. ¿Por qué no nos preocupamos por aquellos? Hay que generar fuentes de trabajo y empleo. ¿Cómo? Ahora, respecto al sistema de seguridad social, se habla de aumentar la edad de jubilación, aumentar el aporte mensual de los trabajadores y entregar las inversiones de los fondos del IES a financieras privadas. ¿Cuál es la posición de Creo al respecto? Hay que debatir este tema que es muy delicado. Hace pocas semanas, como miembro del CAL, recibimos al director del IES, Paul Ganda, para que nos explique aquellos temas que la autoridad del IES está pensando poner en el tapete de discusión. Hay que discutir esos temas, pero, ojo, no podemos dejar que el IES quiebre. No podemos dejar que la sostenibilidad del IES esté pendiendo de un hilo. Porque ahí está el dinero de los jubilados, de los pensionistas y de los afiliados, de todos los ecuatorianos. Yo presenté un proyecto de ley, Alfredo, a fin de que se evite que los gobiernos, este y otros, puedan tomarse sin beneficio de inventario los recursos que son de todos los ecuatorianos. Ya es hora de que tengamos la valentía de discutir estos temas, pero, por supuesto, jamás ir respetando el derecho de los trabajadores. Ahora, sobre el manejo de la economía, se plantea en efecto eliminar las competencias del Banco Central sobre la liquidez, donde metía la mano a las reservas de la banca privada, del IES, de los gobiernos autónomos y de las empresas públicas. Se eliminará el Banco Central, que es innecesaria la dolarización, y se volverá a incluir a los gremios empresariales en el manejo de la economía. Al Banco Central hay que darle estabilidad para hacer lo que debe hacer dentro de la dolarización que estamos viviendo, a fin de que se controle la deuda, se controle el gasto, y, por supuesto, se pueda aplicar, y ojalá ya, un buen programa económico. No se olvide usted que el mejor plan social es un buen programa económico. En eso queremos ayudar al país a que se genere un plan económico que signifique inversión nacional y extranjera, que el Banco Central haga su papel, que signifique firmar nuevamente tratados bilaterales de inversión, que el gobierno de Correa los denunció poco antes de dejar el poder. Hay que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. A algunos no les gustan las siglas TLC, pero hay que tratarlo con valentía. El Ecuador es el único país, Alfredo, de la costa oeste del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, aquel que anda gobernando ya 29 años, tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Hay que generar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Hay que generar estabilidad política, estabilidad económica y, por supuesto, seguridad jurídica. Y en ese paquete de intereses para todos los ecuatorianos está inmersa, por supuesto, esta mayoría que lo que hizo es parlamentar en virtud de que ningún movimiento político en la Asamblea, y yo soy legislador, tiene por sí sola la capacidad de pasar y aprobar una ley a fin de que se aprueben estos marcos jurídicos que deberían ser ambientes de expeditos e idóneos para mejorar la calidad de vida de la gente. Alfredo, a la gente no le interesa que se la hacen barros. Que la Asamblea controle, digamos, la ejecución de lo que se apruebe por parte del Ejecutivo. Ahora, para el efecto, la Asamblea debe recuperar los nombramientos en la función de transparencia que hace el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer, estimado Alfredo, y esa ha sido nuestra posición desde el inicio. Aquel invento del quinto poder del Estado, que es copiado del chavismo, tiene que desaparecer. Yo acudí a Montecristi allá hace 10, 12 años, para decirles a los asambleístas de aquel entonces que no cometan el error de irse contra Montesquieu y establecer cuarto y quinto poder del Estado. Una barbaridad, primero. Segundo, por supuesto que la Asamblea debe retomar la capacidad de nombramiento, porque ahí en la Asamblea, guste o no guste, estamos 137 legisladores que estuvimos en campaña, que ganamos las elecciones, que hicimos ofertas, por supuesto, y debemos cumplirla. En los 137 legisladores está la voluntad de los 14, 15, 16 millones de ecuatorianos que decidieron quiénes son sus representantes, en mayor o menor número, con la proporcionalidad que corresponde a un país que pretende vivir en democracia. ¿Por qué ignora la Asamblea el control político del Ejecutivo en lo que concierne a prácticas monopólicas de medios de comunicación que alentó la dictadura de Correa? ¿Está ya introduciéndose el poder de estos monopolios en la política? En nuestro acuerdo hemos incorporado el que se establezca una comisión de fiscalización que sea multipartidista, que ningún movimiento político tenga mayoría en ese consejo o en esa comisión de fiscalización, para que el tema que usted aborda y otros se lleven en forma expedita. En los próximos días se llevará a cabo, por ejemplo, el juicio político a la ex canciller de la República y el proceso fiscalizatorio o los procesos fiscalizatorios tendrán que actuar, tendrán que actuarse con celeridad, con conciencia y con responsabilidad. No podemos tolerar que vuelvan a quedar en el limbo ciertos procesos fiscalizatorios. Usted tiene razón cuando habla del control político, hay que hacerlo. Y no estamos renunciando a aquel control político, todo lo contrario. Estamos puntualizando que es una de las 11 tareas importantes que tenemos los legisladores. Dos de ellas son, por supuesto, legislar y la otra es fiscalizar. Estos son los puntos de vista de Pati Fio Doso, vicepresidente de la Asamblea, sobre los compromisos de la nueva mayoría en la Asamblea. Gracias por acompañarnos en contacto directo.